Los ciudadanos, las ciudadanas, deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia, mediante el uso, por ejemplo, de bots o de clickbites y también, lógicamente, la injerencia de actores extranjeros. Debemos limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que electores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes. El cinismo hecho carne nos da lecciones de verdad. Pues bien, usted probablemente es el dirigente en los últimos 45 años en España con la relación más complicada con la verdad. Por decirlo finamente, no gobernaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Puigdemont a disposición de los jueces, la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Sí, señoría, por eso la toma usted con los medios de comunicación, no con todos. Si los medios de comunicación publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, entonces merecen toda la inversión del Estado. Si publican lo que a usted le molesta, entonces merecen todo el castigo del Estado. Por tanto, 100 millones de euros más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer. Gracias. 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 Gracias.